Luego de permanecer 5 días en cuidado intensivo en un centro asistencial, falleció en las últimas horas el futbolista César Augusto Polo, conocido como Champion, a ver recordar que la víctima había recibido un disparo en el cuello por parte de un delincuente que lo intentó atracar la tarde del jueves 21 de septiembre en la carrera séptima centro de Vallupar, cerca de la papelera Tauro. El hecho quedó evidenciado en Cámara de Seguridad cuando un delincuente intimidó con arma de fuego al futbolista. César Augusto Polo, reconocido deportista y bailador de salsa, que trabajaba en una cancha sintética de Vallupar, se supo que el sujeto que asesinó a les futbolistas y se encuentra plenamente identificado por las autoridades.